¿Qué es la palabra del Señor? Es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlo, corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Esclavos obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo. No con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. A ver yo, queridos amigos, qué hermoso que es esto. Estamos siguiendo la misma línea, ya en dúbico que lleva el someterse, pero esto no es un sometimiento como que yo voy a hacer lo que quiero con la otra persona. Sino que, a veces, ustedes queridos amigos, en esa opción, que en cuanto nos relacionamos adecuadamente, como tiene que ser una relación dentro de la familia, dentro de la comunidad. Eso quiere decir el someterse. Y aquí, obedezcan, hijos, obedezcan a sus padres. Obedecer significa escuchar la voluntad de Dios y ofrecer todo lo que Él merece. Él mismo nos ha regalado. A operar entonces, a operar entonces, a operar, opa, cuesta, o más ello, y o menos, para que ustedes puedan cumplir de todo corazón, no fingiendo ni siendo obligados. Cumplir de todo corazón lo que el Señor inscribió en el corazón de ustedes. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.